Música Hay una frase que dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional Música Es una frase magnífica Realmente el dolor es inevitable, es intrínseco a vivir Esos bastardos me mintieron No hay nada que podamos hacer para huir o escapar de él Y estamos bien predispuestos a recordarlo y a traerlo a la memoria en cualquier momento El dolor humano vendría a ser producto del vivir El dolor va a formar parte Las pérdidas, los duelos, momentos complicados A todos nos va a pasar en algún momento de nuestra vida No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh Solo nos queda esperar Es decir que todos los problemas humanos son vitales en la vida Por ejemplo, el mismo hecho de vivir implica morir No lo sé, tú dime Mientras nosotros vivamos, nos vamos a enfrentar a la muerte de las personas que amamos Y eso es inevitable Si nos embarcamos en un proyecto Tenemos que lidiar con la incertidumbre de no saber qué va a pasar Parte de estar vivo significa estar en contacto con situaciones o emociones difíciles o aversivas Si un familiar muere, tenemos que enfrentarnos a esa pérdida y a ese espacio vacío No nos queda otra básicamente Cualquier intento que hagamos por evitar eso Lo va a multiplicar y agrandar No es problemático que la vida traiga consigo todo este dolor Sino que es problemático todos los esfuerzos que hacemos para evitar estar en contacto con eso Y el resultado de todo esto es lo que llamamos sufrimiento La verdad, las cosas como son Es decir, que el propio intento de resolver el problema supone el problema en sí mismo Que ya no es un problema del vivir Sino que es una estrategia que empleamos para tratar de no pensar y de no sentir En resumen, tenés que estar dispuesto a aceptar el dolor inevitable para dejar de generar sufrimiento ¡Suscríbete al canal!